Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes en un espacio más del Instituto Juan Pablo II para la Familia en el programa de Mundo Católico. Hoy vamos a hablar de un tema que les va a encantar porque, bueno, yo les quiero preguntar, ¿cómo quieren envejecer? ¿Quieren envejecer postrados en una cama o quieren envejecer activos y funcionales y autónomos? Y para eso vamos a hablar de los beneficios, múltiples beneficios que trae la actividad física en los adultos mayores. Y para ello tengo como invitado al doctor Juan Manuel Huesca Ramírez, que tiene una especialidad en medicina del deporte. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muchas gracias, Lorena, y gracias por la invitación y esperemos al final de esta plática tener algo provechoso para nosotros y nuestros adultos mayores. Juan Manuel, yo te quiero hacer primero una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre hacer deporte, entre hacer ejercicio y entre realizar una actividad física? Es el punto muy importante que acabas de tocar porque la gente utiliza los términos deporte, ejercicio, actividad física como sinónimos y no son sinónimos. El propósito, sin entrar en definiciones específicas, el propósito del ejercicio es desarrollar una habilidad o destreza. ¿Sí? Entonces, para desarrollar una habilidad o destreza, puedes entrenar solo, puedes entrar acompañado, puedes utilizar aparatos, puedes caminar, etcétera. ¿Sí? Pero solamente buscas desarrollar una habilidad. El propósito del deporte es competir. O sea, no hay ningún deporte en el que no tengas un oponente. Competir bajo ciertas reglas. Ok. Y el propósito de la actividad física, aquí se me voy a dirigir a la definición de la OMS. Nos habla que es cualquier movimiento que se produce por el músculo esquelético, que genere un gasto de energía, pero que sea benéfico para la salud. Entonces, ya partiendo de los propósitos, que el ejercicio es habilidad o destreza, el deporte es competir y el propósito de la actividad física es que sea benéfico para la salud. Entonces, esta es la primer diferencia. Y qué bueno que lo mencionaste. Beneficios de la actividad física en el adulto mayor. Así es. Por ejemplo, en el adulto mayor. Hoy en día, ¿qué consideramos adulto mayor? Fíjate que desde el punto de vista fisiológico, fisiológico, este, sabemos que hay tres etapas en la vida. Una de crecimiento y desarrollo, que termina hasta los 14 años. Otra que es de maduración, que termina a los 30 años. Y la tercera, envejecimiento a partir de los 30 años. Todo proceso biológico tiene un desarrollo o evolución. Llegas a un máximo y después viene el proceso de envejecimiento o involución. Alrededor de los 30 años, muchas funciones biológicas van a empezar a disminuir en nuestro organismo, en promedio. Pero hay otras que desaparecen desde edades tempranas. Sin embargo, dentro de este proceso de envejecimiento, hablamos de un proceso de madurez. Pero desde el punto de vista ya, en cuanto a las cifras internacionales, hablamos de 65 años en adelante. Y entonces, de los 65 años, hay diferentes tipos de etapas todavía de vejez. Vejez inicial, media y avanzada. Pero la cuestión es, biológicamente, el envejecimiento en teoría empieza a los 30 años. Entonces, vamos a tener procesos en los cuales, por el deterioro, por ejemplo, hormonal, vamos a perder músculo. Así es. Sí, se va a perder fuerza. Sin embargo, el problema es lo que aporta o brinda a la sociedad actualmente. Y curiosamente, lo que menos estamos promoviendo es actividad física. Y existen procesos de envejecimiento. Por ejemplo, la pérdida de la masa muscular, que se llama sarcopenia, que ya se está detectando en gente menor a 30 años. ¡Qué barbaridad! Entonces, y tenemos los niños que hacen menos actividad física. Y luego tenemos adultos mayores que son más inmóviles. Y la pregunta es si la inmovilidad es causa de la edad o de la inactividad. Y además, la persona, el ser humano, está hecho para vivir en movimiento. No estamos hechos para llevar una vida sedentaria. Y yo creo que hoy en día la tecnología y tanto desarrollo nos está llevando cada vez más a llevar una vida muy sedentaria porque ya todos lo hacemos sentados. Todo lo podemos solucionar con un celular en la mano. Es contradictorio porque es cierto, la tecnología nos ha avanzado mucho y de pronto optamos por hacer menos movimiento. Pero curiosamente, a lo mejor la tecnología te avanza mucho, pero quizás es para aprovechar más tu tiempo libre, tu actividad. Eso es lo que debería de ser. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores, para centrarnos en el tema, decíamos si es culpa de la edad o de la inactividad. Y resulta que en la inactividad, ¿quiénes son los culpables? Los adultos mayores o incluso también nosotros como familiares. ¿Qué tan cómplices somos de eso? Porque en vez de promover y ayudarles a los adultos mayores a que caminen un poco, curiosamente, hacemos lo contrario. Le acercamos todo, le evitamos que tenga un esfuerzo. Y nosotros pensamos que lo estamos ayudando, pero a la larga va a ser un deterioro. Ahorita que lo estás mencionando, para todas las personas que tienen en sus casas a un adulto mayor, y que hay que recalcar que estamos haciendo una transición a ser un país de personas mayores, y que el mundo esté envejeciendo. ¿Qué les dices a todas estas personas que tienen en sus casas, al papá, al abuelo, que no se mueve? Pues, fíjate que lo que teníamos que hacer es promover que se muevan. Y para promover que se muevan, no se trata de ir a un gimnasio, no se trata de ir a un centro deportivo. Y el estatus de diferentes adultos mayores es variable. Entonces, en los años 90, una doctora, María Fiatarone, empezó a hablar de independencia funcional, a principios de los 90. Y entonces decía que independencia funcional es hacer las cosas de la vida diaria por sí mismos. Claro. Ok, tenemos otras maneras que lo pueden hacer. Bueno, después vienen los gerontólogos, los geriatas, perdón, y hablan de actividades de la vida diaria, y hablan de actividades básicas, intermedias y avanzadas. Sin embargo, todavía queda muy libre cierta población. Y luego viene, en 2005, espirduzo, y habla de la jerarquización. Y habla desde el adulto mayor que es inmóvil, alguien que está, ya no puede moverse, está en cama. Cuántos pacientes hay así. Aquel que solamente hace actividades, no sale de su casa, requiere ayuda de terceros para compras, para aseo y demás. El que ya va avanzando y puede hacer algunas actividades básicas en su casa, pero le cuesta trabajo salir. Sí. Puede hacer jardinería, un poco de aseo, hace autocuidado, perfecto. Aquellas actividades, personas que son físicamente activas y que ya tienen algún tipo de actividad de joven. Llegamos a los adultos mayores que incluso tienen actividades físicas y les gusta bailar, les gusta estar en deportes. Sí. Y tenemos todavía otro grupo que son los atletas. Y México, en muchos deportes, tiene atletas que se le llama máster o senior o de categoría mayor. Y en algunos deportes, por ejemplo, atletismo, están rescatando a los que fueron atletas. Y tenemos gente de más de 80 años que, por ejemplo, en Río de Janeiro, un entrenador con el que tuve oportunidad de conocer, que se llama Max Wong, le mando un saludo, se trajo cinco medallas. ¡Guau! Cuatro de oro y una de plata. El señor, en los años 60, era saltador de garrocha y ahorita sigue compitiendo. Entonces, depende de cuál estemos hablando, pero hablemos a lo mejor del adulto que tenemos en casa. Y que la gente le ayuda, entre comillas, poniendo en una silla o en un sillón, muy cómodo, y viendo la televisión varias horas. Entonces, que dice que casi no mueve los pies, etc. Ok, tiene que mover lo poco que pueda. Y se recomienda que por cada 30 minutos de inactividad, tienen que hacer, este, por lo menos cinco minutos. O sea, por cada 30 minutos que esté sentado, tiene que hacer cinco. Y entonces, ¿qué le recomendamos? Si vas a estar viendo la televisión, por lo menos mueva los pies. Si no puede parar, se puede moverlos. O si se puede parar, se puede apoyar en el respaldo y estarlo haciendo. Yo les digo a algunos pacientes, digo, por lo menos en los comerciales. Claro. Eso ya sería de utilidad. Y, ¿qué sucede? Que de pronto, este, ya empieza a hacer más cosas. Hay adultos mayores y hemos tenido la oportunidad que les gusta, les tienes que poner cosas agradables para que se muevan. Así es. Si le pones a escuchar música que de joven le gustaba mucho, te aseguro que aunque no pueda pararse, va a estarse moviendo. Y a ver, ¿por qué no bailar sentados? Claro. Eso. En muchas, muchas más cosas. Una persona que durante toda su vida hizo ejercicio o deporte, no creo que en su etapa de adulto mayor tenga mayor problema. Seguramente lo seguirá haciendo. O si lo retoma, le costará menos trabajo. Pero estas personas que llevan muchos años sin moverse o que tienen algún tipo de limitación, te quiero hacer una pregunta. O sea, no hay ningún pretexto para no hacerlo. Y, ¿pueden poco a poco ir aumentando su fortaleza y su condición física? O sea, si alguien nunca se ha movido o tiene algún tipo de limitación física y empieza con movimientos, ¿puede ir aumentando este tipo de condición hasta volverse una persona funcional? ¿Puede recuperar su funcionalidad? Fíjate que esto, en los años ochentas, un investigador del doctor Bill Evans y que la doctora María Fiatarón trabajaban junto con ellos, trabajaban con un grupo de adultos mayores. El doctor Bill Evans trabajaba con jugadores de hockey sobre hielo. Y lo mismo que hacía con los jugadores de hockey sobre hielo, lo empezó a hacer con adultos mayores. Entonces, los ponían a hacer ejercicios de determinado tipo. Aquí ejercicios. Entonces, ¿qué pones a hacer un ejercicio de una persona que a lo mejor tiene cierto sobrepeso? Ah, bueno, bicicleta, los pones a hacer bicicleta. Si tú mueves dos segmentos, ya es benéfico para la salud, por eso les digo, aunque estén sentados. Pero algunos otros hay caminatas en un centro judío, no me acuerdo ahorita el nombre. El caso es de que se observó y se hacían pruebas para caminar y para desarrollar fuerza. Y el trabajo de Bill Evans es un trabajo clásico porque se ve que mejoran su capacidad ventilatoria, su frecuencia cardíaca disminuye, bajan su presión arterial y sobre todo que aumentan su fuerza, no la hipertrofia muscular, la fuerza hasta tres veces más. ¡Qué maravilla! Eso en Estados Unidos. En Cuba hicieron en los años 80 el doctor Mazorra algo que le llamó círculo de abuelos. Entonces, ahí el médico de la familia, que es el médico responsable de ciertas manzanas, revisa a los adultos mayores y si requiere, bueno, les mandan en la actividad física y tienen que reunirse en parques. Por eso te dicen, no necesitas instalaciones deportivas tan grandes, ¿no? Ni costosas. Ni costosas. Y entonces en los parques trabajan gente que es entrenador, estudiantes de educación física y todo esto. Y se les hace un carnet y llegaban y entonces ya el médico decía, ah, tiene problemas en la rodilla, tiene estos problemas en la rodilla. Le ponían a hacer ciertos ejercicios y cuando llegan a los de rodilla, estos ya no los va a hacer, etcétera, le van a poner otros. En ese círculo de abuelos también se observó que cifras de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial, bajaron en un año, en un estudio que se publicó de un año, que tiene ciertas limitaciones, es cierto, pero es un estudio de 1986, que es cuando se empezaron a generar estos. Ahora ya hay más estudios en este tipo y lo que se ha visto es de que el aumentar la fuerza, tanto en brazos como en piernas, o miembros pélvicos, miembros torácicos, te mejora la sobrevida. Esto ya en estudios, mediante revisiones de estudios de metaanálisis, uno publicó en España y se vio que se les ponía en diferentes estudios en donde trabajaban brazos o trabajaban miembros pélvicos, la esperanza de vida se mejoraba. La obesidad es lo contrario. Todos, muchos se pueden calcular el índice de masa corporal y sabemos que 30 es obesidad y 40 obesidad es extrema. En Australia investigaron la esperanza de vida desde gente de 20 a 39 años de edad y si tú tienes un índice de masa corporal normal, bueno, todos tenemos ese riesgo de fallecer, es uno, pero cuando una persona tiene un índice de 30 se duplica el riesgo de muerte prematura y si tienes un índice de masa corporal de 40 se triplica. ¡Qué horror! A esto le agregas la obesidad, que eres sedentario, que no te mueves, pero quieres tomar suplementos de calcio para mejorar la osteoporosis. Un aviso, el calcio se capta cuando hay el estímulo mecánico sobre el hueso. Entonces, tiene que hacer actividad física, por mucho que le compres suplementos de calcio o le des alimentación rica en calcio, necesita el estímulo mecánico para que capte ese calcio, entre otras cosas. O sea, me estás hablando que el ejercicio tiene un impacto clarísimo en varias enfermedades, o sea, te ayuda a prevenir o a mejorar la osteoporosis. ¿Te puede ayudar a bajar la hipertensión? Sí. ¿Ayuda a una persona diabética que tiene diabetes? Sí, y mucho más. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, a nosotros en medicina dicen que la insulina y todo eso. Sí, en estado de reposo la glucosa entra por insulina, pero en actividad física hay más factores que intervienen en la captación de la glucosa que no es insulina, pero es precisamente la actividad física. La otra cosa que se ha visto es que cuando se hace actividad física se van abriendo nuevos vasos dentro del músculo, vasos que a lo mejor de jóvenes de los niños y no los hemos utilizado. Así es. Esto, al abrir nuevos vasos, baja las resistencias periféricas. Baja esa placa o esos vasos sanguíneos que son tan duros que es ateroesclerosis. Entonces, se puede ir bajando, pero tiene que… esto no ocurre en semanas, ocurre en meses. Y la otra cuestión es de que mejora la neurotransmisión, incluso se está hablando de la cuestión de la actividad física, en mejora de procesos cognitivos del adulto. Y viene la otra, la parte psicológica. Una persona que empieza a hacer una actividad física de manera constante, empieza a tener esa sensación de estar bien, sentirse bien. Es un antidepresivo natural y te ayuda a todo tu estima y te ayuda a sentirte lleno de energía. Otra cosa, por ejemplo, siempre relacionamos la vejez o el proceso de envejecimiento con pérdidas. Sabemos, como que somos muy conscientes que podemos perder disminución de la vista o del oído, del olfato, del gusto, pero también se pierde equilibrio, flexibilidad, coordinación, fuerza. Y todo eso es lo que nos trae de beneficio el ejercicio. Todo eso se puede recuperar, el equilibrio, la coordinación. Y fíjate que en eso… La memoria. La memoria. Fíjate que en el caso de eso que decías del equilibrio, cuando hacemos a los pacientes que tienen que caminar, no se trata de que caminen como habitualmente lo hacen. Con el proceso de envejecimiento, disminuimos la amplitud de zancada. Sí. Disminuimos la amplitud de brazada. Sí. Cuando caminamos. Entonces le pedimos a las personas que caminen como si trajeran prisa. Sí. Entonces, esto te lleva a hacer más esfuerzo. Dos, hay un ejercicio en donde se les pide que caminen y levanten la rodilla a la altura de la cadera y la bajen suavemente. Sí. En el momento en que tú levantas la rodilla, estás trabajando los músculos de la parte anterior del muslo, cuadríceps. Estos te protegen si te vas a caer hacia el frente. Y el hecho de que bajes despacio, estás trabajando los músculos de la parte posterior, bíceps, isquiotibiales, y esos son los que te protegen, los que utilizas para evitar caer hacia atrás. Claro. Es decir que estás incluso previniendo algo que es un peligro para los otros mayores, que son las caídas. Una caída puede desencadenar una lesión, incluso una fractura, por una causa muy simple. Claro. Entonces, ¿nos ayuda para prevenir caídas? ¿Nos ayuda para prevenir sarcopenia, como lo dijiste al inicio del programa? ¿Nos ayuda para otros síndromes, como el de fragilidad? Sí, y la fragilidad, primero, ya el sujeto va a ser menos dependiente. La otra es de que, decíamos en los estudios, hablaban de fuerza en mano. Al momento de desarrollar mayor fuerza, estás aumentando tu fuerza muscular. Por eso decía lo de Billy Bans, que aumentaban tres veces la fuerza. En el adulto mayor se pierde masa muscular, sarcopenia, y también se pierde fuerza. Eso se llama dinapenia. Ok. Una es sarcopenia, pero de masa todos la vamos a tener, pero la dinapenia depende de qué tanto. Hay gente que va a empezar a perder masa muscular por no hacer nada, decíamos, desde antes de los 30 años. Y entonces se sigue y ha habido casos muy exitosos, en donde gente que, por ejemplo, mencionaremos ahí alguna imagen, de una persona que era odontólogo y no hacía ninguna actividad. A los 40 años le detectaron un problema en corazón y es cuando empieza a entrenar. Muy bien. Este Charles Exner. Y resulta que empieza a desarrollar trabajo de fuerza. A los 80 años es considerado el mejor físico constructivista en Europa. ¿Aún vive? Él falleció el año pasado por un problema de cáncer. ¡Wow! Pero a los 90 incursionó en el atletismo. ¡Qué maravilloso! Salto de longitud y carreras de velocidad. Bueno, tú lo vas a ver cuánto saltan, pero a ver, ¿quién tiene más de 90 años y llega esto? Pero la cuestión es esta de que Bill Evans en su estudio nos dice que la enseñanza que nos deja es de que el músculo no pierde su capacidad de respuesta. Ok. Así es de que si no hiciste nada, no importa, lo puedes recuperar como este señor. Si fuiste por ti y se lo dejas de hacer, lo puedes recuperar. ¡Qué maravilla! Una persona que nunca ha tenido una actividad física, ¿cómo le recomiendas que empiece? ¿Y qué ejercicios les recomiendas que hagan? O sea, ¿con qué frecuencia, con qué duración y qué ejercicios son buenos para personas adultas mayores? Bueno, fíjate que en esto, precisamente ya en el Instituto Nacional de Geriatría se hizo un estándar de competencia, se le llama, para prescripción de la actividad física. Entonces, en este estándar de competencia participó médicos internistas, cardiólogos, geriatras, entrenadores, terapistas físicos y servidor como médico del deporte. Entonces, este estándar ya se está haciendo y ya está en vías de que se apruebe y en cuanto se publique vamos a capacitar gente para que prescriba. Pero tienen que empezar de manera ligera partiendo de un diagnóstico de la persona. ¿Quién hace el diagnóstico? Mira, en el diagnóstico hay una prueba muy sencilla que se llama Parkview de 2018, en donde es una forma de autoyenor para conocer el estado de salud. Si de pronto, entonces contestas que estás bien, sí, pero en una vez que contestas, tienes que ir al médico y hasta que tengamos la prescripción del médico. Pero ya con esto, tú lo primero que tienes que hacer es actividades de tipo aeróbico, como va a ser caminar. Puedes hacer actividades de fuerza, decíamos, cargar un objeto de equilibrio, permanecer parados. Pídele a un adulto mayor que se ponga de pie y ponga un pie adelante. Y luego que lo ponga en tándem, es decir, uno sobre el otro y que se mantenga. Como gallinita. Como gallinita, sí, el de gallo-gallina. 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 Sí, sí, sí. Esto es parte de equilibrio, no le vas a pedir que se suba una barra o un aparato, no. Ahora, si la persona tiene oportunidad, ya en la Federación de Físico-Constructivismo, hay gente que se está preparando, bueno, no para hacerlas fuertes, pero para prescribir adecuadamente la actividad en estas personas. Y entonces, hay bicicletas que se les llama recumbentes, unas que son con un respaldo amplio. Sí. Se sienta uno y están más seguros y están pedaleando. Claro. Y tienen sus manijas. Claro. Son más seguras para ese tipo de pacientes, un diabético, un obeso, etcétera. Entonces, cada caso tiene que ser valorado, pero lo importante es que empiece a moverse en su vida diaria. Y, por ejemplo, yo sé que no estamos hablando de alimentación, pero creo que es importante recalcar que el consumo de proteína es importante combinarlo con un buen entrenamiento de actividad. Un buen entrenamiento, sí. Porque resulta que cada vez que haces tu actividad física o practicas un deporte y todo eso, el músculo son pequeñas fibras musculares que hay algunas que se lesionan. Y después de la lesión, tiene que haber un proceso de descanso y reparación. Y en la reparación es donde entran las proteínas, de manera adecuada, no excesiva. Y entonces, esto va a permitir que mejoren su estado. Y sabemos que los otros mayores tienen problemas con el problema de la proteína, con el problema del hierro, con el complejo B. Así es de que esto, sí también hay gente que ya se está preparando para dar una adecuada orientación nutricional a los pacientes de la tercera edad. Mira, estamos llegando al final del programa, pero yo quisiera primero que me dijeras 10 beneficios, así que 10 o los que tú me quieras decir, así súper concisos, de por qué es beneficioso hacer ejercicio. Primero, hablamos de que mejora la función cardiovascular. Dos, te va a disminuir la hipertensión. Tres, bajas los niveles de glicemia. Cuatro, aumentas la masa magra. Cinco, disminuyes la masa grasa. La masa magra es músculo, masa grasa de depósito. Seis, mejoras tu ventilación. Siete, mejoras tu estado de sueño. Ocho, mejoras tu coordinación. Nueve, mejoras tu equilibrio. Y diez, te sientes bien. Claro, o sea, el ejercicio o la actividad física tiene que ser o sí o sí todos los días de tu vida, ¿no? Porque, efectivamente, a partir de hoy empieza el resto de tu vida. Claro. Dime 10 cosas o qué impacto negativo tendría el permanecer sin hacer nada. Hijo, diez. Número uno, los problemas de México es el primer, bueno, su primer causa de mortalidad. O sea, llegarías a problemas cardíacos, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes vasculares cerebrales. Eres dependiente de todo. Sí. No vas a poder hacer tus funciones fisiológicas solo. Te van a tener que cambiar pañal. Sí. Te van a tener que dar de comida. Te van a tener que hacer. Vas a aumentar de peso. Mover a alguien que pesa más y no se mueve va a ser una dificultad. Y luego, 10, aunque no lo quieran, hay gente que lo ve como una carga para la familia. Claro. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, hay familias que se hacen cuidadores sin formarse como cuidadores. Así es. Y el estrés que le generas a más personas. El problema es que estas enfermedades son muy dolorosas, son a largo plazo, son muy costosas, no solo para la salud, para la economía, sino para la familia. Claro. Y es lo que te quería comentar. O sea, el impacto, el no hacer ejercicio te cobra una factura a nivel personal, a nivel familiar y a nivel económico. Porque el impacto que genera una persona que llega en una situación de dependencia en la familia, puede generar hasta problemas familiares, que yo creo que debería ser otro tema. Porque, ¿no? Acerca de los cuidados. De los cuidados. Quién lo va a cuidar, quién lo quiere cuidar, más el impacto económico. Porque parece mentira, pero una persona que está en su cama sin hacer, sin moverse, genera un gran gasto. Porque implica medicinas, implica ver quién lo cuida, implica muchísimo gasto para la familia y para el Estado y para el gobierno. No sé. Y precisamente, como decías al inicio, la población adulto mayor va a seguir creciendo. Y no todas las instituciones están creando cursos o formando personal para atender adultos mayores. Bueno, en el caso de la Universidad de Anáhuac, está el diplomado de cuidados del adulto mayor desde diferentes puntos de vista. Está el caso del Instituto Nacional de Geriatría, que está formando este estándar. En el caso de algunas universidades, en donde yo doy clase en Ecatepec, se forma la licenciatura en gerontología. No son geriatras. El geriatra es un médico especialista. Son gerontólogos, que son los que acompañan y fortalecen y dan seguimiento a los adultos mayores. Entonces, en fin, ya aún así dentro de esto se están generando corrientes, así como para prescripción de la actividad física en adultos mayores, como para la nutrición del adulto mayor. Claro. Porque el problema es que los queremos tratar igual, cuando ya su manejo debe ser distinto. Así es. Como en el caso de los niños. Quieres preparar una alimentación para un niño como si fuera un adulto. Entonces, cada uno tiene que ser, como diría, algo adecuado a cada persona. Qué bueno que lo dices, porque México no está preparado y no nos estamos preparando para lo que implica este aumento de la población de adultos mayores. Y que cada uno desde nuestra trinchera podemos hacer algo. O sea, puede estar el nutriólogo geriátrico o el que se dedica a ver finanzas en la tercera edad, porque pues la economía es esencial. Actividades recreativas. Sí, actividades recreativas. Hay gerontoturismo. Igual. Hay alumnos de la Universidad de Catepec que algunos ya están haciendo su empresa sobre gerontoturismo. Claro. Y la parte de los beneficios que también estudian, en donde lo llevo alumnos, los beneficios con la población que compite a nivel deportivo. Entonces, la Federación de Físico-Constructivismo, mis alumnos se quedan impactados al ver señores de más de 60, un señor de 82 años compitiendo en físico-constructivismo. A ver si nos prestas imágenes de estas personas que... Si gustan, en mayo, en marzo, en la alberca olímpica, hay un evento de físico-constructivismo. Con todo gusto les... Pero con gusto te comparto las imágenes de las que ya hicimos el año pasado en el Teatro Ferrocarrilero, en un Mister México. ¡Guau! ¿Tienes imágenes de este señor que ya falleció, que llegó a los 90 años? Ojalá me las puedas compartir. 92, 93, con todo gusto. Sí, definitivamente todos envejecemos diferente, pero la gran diferencia, yo creo que sí hay una gran diferencia, tú como médico las puedes decir, entre la gente que envejece cuando tiene una actividad física y la que no. Hay una diferencia tremenda. Un envejecimiento activo, sí, bueno, es el que quisiéramos promover. Y el envejecimiento activo te lleva a un envejecimiento saludable. Así es. Pero también hay un envejecimiento patológico. Una gente puede ser muy prominente en un campo, pero a causa de la enfermedad se aísla, totalmente se aísla. Y tenemos varios personajes, Lorenz Oliver, García Márquez, que a causa de su enfermedad se tienen que aislar. Claro. Y también hay otro envejecimiento que podríamos decir que se llama positivo. No importa la condición, tú sigues haciendo actividades y sigues ayudando a tus hermanos. Y tenemos el caso de Albert Zweiser, que se fue a África. El caso de Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño, muy reconocido. Y sigue aportando y rescatando en cultura. Y el señor no le interesan reflectores ni cobrar. El caso de Audrey Hepburn, la actriz que era guapísima. Ella tenía cáncer y seguía yendo a África a ayudar a la gente. Y ella jaló a más artistas, entre ellos a Gregory Peck. Entonces, hay diferentes formas de envejecer. Pero, centramos al tema, a mayor actividad física, mayor capacidad física. Y a mayor actividad física y capacidad física, vamos a tener una mejor salud y longevidad. Qué maravilla. Juan Manuel, ya llegamos al final del programa. ¿Cómo quieres cerrarlo? ¿Qué reflexión quieres dejarle al público? ¿Qué libro les puedes recomendar? Cualquier cosa que tú quieras comentar. Ah, para complementar. Bien, miren, hay varios videos. Hay un video en YouTube que se llama Lo que pasa en el cuerpo cuando corremos. Por favor, veanlos. Y ahí van a ver todos los beneficios de esto. En el caso de... Lo que se tiene que terminar es de que... Voy a terminar con una frase de una corredora mexicana. Que un día, estando en el Deportivo Reynosa, en Escapotzalco, llegó con su traje todo retro, como dicen los otros. Y había tres chicas y como que se burlaban de ella. Entonces, se puso a calentar, trotó. Y les dijo a las chicas, ¿qué les parece si corremos todas y la primera que se salga paga esto, esto y eso? Sí, sí, sí. Se pusieron a correr las otras chicas jovencitas. Y de pronto se salió una, otra y otra. No sabían que se estaban enfrentando a una corredora de maratón. Qué maravilla. ¿Y qué edad tenía? Ya tenía cerca de 70 años. Y entonces, este... Y le digo, ¿qué hiciste? Ya, dice, no, ya después. Ya que se salieron, entonces empecé a correr rápido. Sí. Y cuando terminó, una vuelta que me acerco, que les guirito. No importa estar joven, hay que demostrarlo. Claro. Y siguió, le dije, ¿cobraste tus apuestas? Ah, dice, no. Donde hay miedo hay, mi rencor queda. Dice, así es de que, sí, no, no. Hay gente que no quiere envejecer, pero quizá el envejecimiento es, es, este, dice un estado mental. Y un maestro, Antonio Oriol, decía que el envejecimiento empieza cuando dejas de tener proyectos. Absolutamente. Bueno, Juan Manuel, quisiera que nos dieras todos tus datos. ¿Dónde te pueden contactar? Si alguien quiere consultar contigo, ¿a dónde te pueden encontrar? O si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, exactamente. Pues hay que preguntar. Este, miren, yo me encuentro, mi correo electrónico sería, así como mi pedido, van a ponerlo, huesca.rmz.gmail.com, ese es mi correo, el correo personal. Pero también me encuentran en las redes, este, como Juan Huesca Ramírez. Juan Huesca Ramírez, me quité el manual, bueno. Juan Huesca Ramírez, sí puede ser en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, ahí nos encuentran. Pero sobre todo en Facebook, ahí estamos más en contacto, o por el correo. O, si a alguien le interesa, en donde yo doy clases, que es en Ecatepec, la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, ahí incluso hay una clínica de atención a pacientes geriátricos, pacientes de la tercera edad, en donde se le invitan a hacer diferentes talleres. Entonces, la actividad física no es nada más hacer ese movimiento, sino, por ejemplo, también hay actuaciones de teatro, se les invita a los adultos mayores a participar en obras de teatro, en fin. Es decir, actividades lúdico-recreativas. Claro. Así es de que, con todo gusto, manden sus mensajes y estaremos al pendiente. Ojalá y sigamos en contacto. Claro que sí, Juan Manuel, te agradezco muchísimo. Ya saben que no les de pena, está Juan Manuel, aprovechenlo. Y, pues, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias.